y bienvenidos amigos hispanohablantes a la lección nicolás con las ganas de seguir avanzando en el gran turismo 2 en la sincronización de eventos y con este auto que está acá el ford gt40 racecar listo para la acción básicamente para darle un pequeño golpe hacia arriba después de la primera subimos un poco la potencia y subimos también un poquito la vara dije vamos a hacer algo sin ser tan grosero pero que suene y tuve viendo que tenía el skyline tenía algún algún auto un poquito más potente pero preferí apostar a gt40 solamente para ver cómo sacarle el fruto a este auto bueno un poco de agua este verano está pesadito nos toca ok vamos de vuelta a tapirro lo que va a ser un certamen de tapirro de esto ok apá y a diferencia de la otra esta es al sentido verdadero al sentido de carrera normal sentido horario es cierto que este auto tiene una atracción diferente de lo que venía manejando pero vamos a intentar darle despacio porque no recuerdo como se manejaba si es que lo manejé no me acuerdo ahora pasó como bastante tiempo ya no me acuerdo ni siquiera que autos manejé pero si está en el garage lo gané de premio vamos a ver y ojo del pozo ahí hago un discord porque estaba estoy en una sala por ahí se avecina un pequeñoncito de discord de este canal y no es tan fácil como parece eh y eso que es un auto de competición puro con casi 500 caballos de potencia pero así me gusta que sea obviamente vamos a ver si le doy algún debut a algún otro auto para las que viene aunque tengo unas ganas de volver a pisar el suzuki o algún auto lindo en competición lo más lindo de este auto es que es bien suelto, lo puedo llevar casi al derrape deja vu no me dan ni respiro, me encanta bueno emergencia lo hacemos rugir, lo hacemos rugir, lo hacemos rugir uy 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 ahi esta salvado de haber dado unas vueltas hubiese sido más fácil ganar, pero para eso nos jugamos las cosas en la vida 6 décimo nomás le saqué al lancer bien apretado, me gusto a ver, en la primera había ganado como 7.000 encima no recuerdo de premio acá cuánto? 8 ah, nada mal bueno van 2 de 4 no nos da ni copa ni nada pero vamos a hacer todas las carreras mientras se pueda señores alex san nicolás y un nuevo reto cumplido aquí en el sintetizador de eventos porque estoy trabado hoy no se en gran turismo 2 hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!